ah la mano que tú eres cosa buena no te quiero bailar sobre la arena no sé una pena no sé nada más ven pa'ca ven pa'ca y ahora tómame la mano que tú eres cosa buena esta no te quiero bailar sobre la arena no sé una pena no sé nada más ven pa'ca ven pa'ca y ahora y ahora tómame la mano que tú eres cosa buena esta no te quiero bailar sobre la arena no sé una pena no sé nada más ven pa'ca ven pa'ca y ahora y ahora